¿Qué tal amigos? Otra vez aquí Don Álvaro Villar platicando otra historia macabélica y hoy como ustedes ven, tengo de fondo la luna, la luna llena, vean la que grandota les voy a platicar dos historias, una del año de 1943 que me platicó mi papá y otra que yo viví en el año de 1964 Don Álvaro En aquel entonces, mi papá platicaba que allá por el año de 1943 en la hacienda de Tepetongo creaban muchos borregos y este, pues era un rancho pues, era un rancho y creaban mucho ganado se decía que todavía existían los nahuales allá por aquel entonces porque si ustedes recuerdan, los nahuales nada más existían en Michoacán, Jalisco, Hidalgo y Guanajuato y otros estados de la república pero los más sonados era Hidalgo y Michoacán este nahual se convertía en un perro, ese perro se llevaba todo lo que encontraba a su paso gallinas, pollos, puercos, chivos, borregos y se los cargaba en la espalda nadie se los podía quitar así podían matar al perro, no le podían quitar lo que llevaba encima en ese entonces se dice que los trabajadores se levantaron y llevaba encima un borrego se le fueron encima a quererle quitar ese borrego nunca se lo pudieron quitar después de tantos golpes que le dieron él dijo su nombre miren yo soy Julano de Tal vivo por el cerro del Molino ahí tienen su casa y este animal que me llevo no se los puedo dar porque no puedo dárselos pero ahí lo van a encontrar amarrado afuera de la casa y fue así como lo dejaron que se fuera dato interesante no tuvieron que abrirle la puerta para que saliera ya que estas personas tienen tanto poder que pueden brincar una cerca una barda con lo que llevan ya que tienen un pacto con el diablo fue como al otro día los mismos trabajadores de la hacienda fueron a la casa y efectivamente ahí estaba el animal amarrado fueron por él y desde ese entonces se le quedó como la casa del Nahual por estas fechas pues yo me imagino que ya ni existe esa casa realmente no la conocí esta historia me la platicó mi papá que a él le recordaba mucho porque mi mamá tenía muchas gallinas y muchos guajolotes y ya ven que nomás llega la tarde y los animales se suben a los árboles a dormir ese es como su lugar preferido y les decía ándale vieja ya mete los animales no vaya a ser la de malas que venga el Nahual y les digo esta historia me la contó mi papá y la tenía siempre presente un Nahual se dice les dice la historia que es una persona que desde tiempos atrás él y su familia hacen pactos con el diablo y se transforman en animales en noches de luna llena no atacan a las personas pero si se llevan todo a su paso gallinas, puercos y si encuentran maíz y costales se llevan costales de maíz semillas todas las semillas también se las llevan estos seres existían y no sé si ahorita en la actualidad todavía existan no tengo conocimiento pero si algo investigo ahí luego les platicaré otra historia en otro videito la casa del Nahual estaba en el cerro que le di el cerro del Molino que pertenecía al pueblo de Tenerías en el estado de Michoacán Tenerías era un pueblo en aquel entonces que se dedicaba a curtir pieles y hacían muchos guaraches de correas de esos de correas corridas mucha gente que no tenía para zapatos ahí iban a surtirse de guaraches y aparte si tú querías un cuero que te lo curtiran ahí te lo curtiran porque había muchos curtidores por eso se le puso el pueblo de Tenerías si tuvieras la oportunidad de ir a ese pueblo del Nahual ¿irías? si, si como no se iría en noches de luna llena no se visita una casa de luna gual se visita cuando no es noche de luna llena cuando la luna es menguante no pasa nada cuando la luna es creciente tampoco pasa nada solamente en noches como esta que ves de fondo es cuando llegan a pasar ese tipo de cosas la magia o lo que traen dentro hacen una transformación en ellos por eso dicen que también en aquel entonces cuando existían los lobos que eran mitad hombre y mitad animal esta luna propiciaba eso se volvían hombres lobos y no es cuento esto es una historia que me platicó mi papá que en paz descanse y si me está viendo y me está oyendo él lo puede afirmar que lástima que esté en el cielo bueno muchachos ahora va la segunda historia allá por el año de 1964 y eso lo viví yo llegaban las misiones en la temporada de semana santa a la iglesia que está allá en zaragoza en la famosa colonia del gato mucha gente la va a conocer esa iglesia esa iglesia está arriba de los palos blancos entonces nosotros desde acá del camino real que era donde estaba la casa donde vivían mis papás nos íbamos a misa porque la primer misa empezaba a las 6 de la mañana teníamos que recorrer desde acá de la casa entre pequeños bosques que había y caminos entre las milpas del maíz que en ese entonces todavía como la semana santa siempre se hacía en marzo no había no había no había sembradillos nada más estaban los terrenos preparados para sembrar ese día me acuerdo era un jueves santo sonaron las campanas a las 4 de la mañana y mi jefa a las 5 nos levantó a mis dos hermanas y a mí y dice vámonos a misa a la iglesia de la virgen de Guadalupe que está en la colonia del gato así le pusieron esa colonia porque está en la parte de arriba de lo que es el puerto de Medina resulta que íbamos caminando por entre un bosque que esas tierras eran de un señor que vivía en Solís muy conocidos los de Zaragoza a lo mejor a lo mejor lo conocen allí estaba el camino íbamos caminando y de repente entre el pueblo de Canoas que pasa un cerro y el cerro del Molino aparecieron unas luces grandotas unas bolas una empezó a caminar por todo el cerro del Molino en el aire y la otra por el cerro de Canoas íbamos caminando pero íbamos viendo las luces al terminarse los dos cerros pues ya quedaron volando en el aire y al tiempo que se encontraron no me lo van a creer pero miren se juntaron las dos bolas y salían chispas como que se peleaban en el aire y ya de cuenta como si fueran pelotas de fútbol rebotaban y salían chispas entonces mi mamá nos dijo vaya apúrenle apúrenle mis hijos apúrenle apúrenle muchachas dice porque esas son las brujas mi mamá le tenía mucho pánico a las brujas porque dicen que esas personas en noche de luna llena salen a chupar sangre pero sangre de niños chiquitos en las casas donde hay niños chiquitos ya ven que son de teja se pone esa bola en la parte de arriba los niños se vuelven muy llorones chillan toda la noche como si estuvieran enfermos pero saben porque están llorando porque les están chupando la sangre y las personas o sea las mamás pues no saben no saben ni qué hacer nada más lo arrullan y alarró un niño y alarró un niño y esta bruja hasta que no se sacia de su sangre se va y así todas las noches de luna llena no soy ni médico brujo ni nada que se le parezca pero mi madre siempre tenía un remedio infalible ella siempre tenía en su poder unas tijeras que las tenía benditas las se abría en cruz las ponía abajo de la almohada del niño y miren santo remedio con la cruz no llegaba y saben por qué no llegaba porque estas personas también tienen pacto con el diablo no tienen pacto con Dios y esta historia que les estoy platicando a lo mejor les parecerá hasta que digan ese señor es bien choro no a hoy en día todavía aquí en las ciudades existen esas personas y mucha gente que tenga niños chiquitos y haga lo que yo les digo que se compre unas tijeras sea usted creyente o no sea usted creyente comprese unas tijeras llévelas a bendecir póngaselas en la cabecera a su niño de ahí se va a dar cuenta si el niño está enfermo o si realmente la bruja se lo está chupando a lo mejor mis historias los aburren pero son historias verdaderas del campo y que en la ciudad también existían aquí caminan como toda persona normal pero en noches de luna llena ¿sabe si su vecino sale volando en una escoba? no verdad usted no ni se imagina usted vive su vida y deja que los demás pero un día póngase a dispiar a la gente y va usted a ver lo que con lo que se va a encontrar bueno muchachos pues miren esas son las dos historias que les quería platicar ahora que se presentó la luna llena que se presta para para este ese tipo de cosas maléficas y que a lo mejor dan terror o dan espanto pero miren son verdaderas son historias de la época de la colonia de nuestros antepasados ahora con la modernidad ya no creemos en esas cosas pero existen pues miren esas fueron las dos historias que una vivida por don álvaro villar y otra por el papá de don álvaro villar en tiempos pasados si les gusta la historia suscríbanse a mi canal y aquí les vamos a dejar otro video para que se sigan deleitando con esas historias macabras gracias por los comentarios de 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 la fiesta macabra muchísimas gracias a las personas que que son de por allá del puerto y que me escribieron se los agradezco gracias por sus comentarios me dan ánimos para seguirle porque ustedes o su familia que vivió por allá en aquel entonces y les pasó estas cosas que a mi me pasaron no a cualquiera le pasa gracias y nos vemos en el siguiente video muchachos este que tengan ustedes buenas noches y una noche macabra y observen la luna todos los que tengan la oportunidad cada que sea llena observenla y va a ver que lunota hasta la vista muchachos en el siguiente video y